Con más aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión, gracias por seguir con nosotros. Y vamos con mi compañero Javier Ruiz, quien se encuentra en San Antonio Abad, donde un grupo de mujeres bloquea la vialidad. Adelante con el reporte, Javier, buenos días. Hola Mario, ¿qué tal? Excelente mañana, te saludo con gusto. Y efectivamente Mario, tenemos una marcha. Son aproximadamente 100 mujeres de diferentes alcaldías. Ellos salieron sobre la calzada San Antonio Abad, en dirección hacia el Zócalo de la ciudad. Están exigiendo aproximadamente que nos entreguen apoyos de vivienda aquí en la Ciudad de México. Son un grupo de diferentes alcaldías. Ya vienen sobre la avenida 20 de noviembre, dejando atrás la avenida José María Isazaga. Tenemos ya algunos cortes a la circulación, principalmente sobre el 20 de noviembre. Para quien desea llegar al Zócalo de la ciudad, hay que tomar como alternativa el eje central Lázaro Cárdenas. Avenidas como San Antonio Abad y la avenida José María Isazaga, afortunadamente ya fueron abiertas a la circulación. Sin embargo, problemas sí para llegar al corazón de la Ciudad de México. Hay que evitar principalmente la avenida 20 de noviembre y reitero utilizar como alternativa el eje central Lázaro Cárdenas. Lo que nos han informado es que también ya les han dado una mesa de diálogo a estas personas, por lo que también en los próximos minutos se estará liberando la circulación del circuito del Zócalo de la ciudad. De momento Mario, ese es el reporte que tenemos. Estamos al pendiente y en contacto Javier. Gracias. Buen día. Estamos atentos. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego.